Hemos tocado varias cosas muy importantes, yo sobre la última, sobre el tema de los autónomos, que evidentemente nos toca a todos nosotros, es una auténtica barbaridad. Creo que por la vía de urgencia el Gobierno, prácticamente este Real Decreto, que lo tenía firmado, creo que era en diciembre o enero, lo ha echado para atrás, o lo va a echar para atrás, diciendo que únicamente se va a subir, porque es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque es que las cifras que nos está dando Daniel Lacalle, las conocemos todos, las tenemos recogidas y además coincidimos todos. Todo representa una subida de 5.000 millones de los 10.000 a los 15.000 millones de euros, que representa el 1,5 del PIB de España, o sea, es importantísimo. Con el efecto de recaudar un 50% más, pues no va dirigido precisamente para las pensiones, porque es que tendríamos que adelgazar el Estado autonómico, los partidos políticos, todos los chiringuitos que existen detrás de todas esas cosas, y tampoco se va a ayudar ni siquiera a los propios autónomos o la misma creación de los puestos de trabajo, o ya no hablo de la creación, sino del mantenimiento de los propios puestos de trabajo. Cuando estamos fuera de nuestros despachos, pues estamos viendo que eres del Corte Inglés, eres de Avengoa, eres, porque claro, sabíamos que todo esto iba a llegar, de más grandes empresas de las que ya conocemos, de amigos nuestros que estamos llevando, con lo cual tampoco va dirigido a los trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues que evidentemente se está obligando a 700.000 autónomos aproximadamente, o nos están obligando a 700.000 autónomos a incrementar nuestra cotización, efectivamente, de los 289 euros mínimos a los 433 euros mínimo, porque el máximo ya sabemos que está en 1.280 euros. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues que evidentemente no todo, es que parece que los autónomos sean ricos, es que el salario medio de un autónomo son 1.400, 1.500, 1.800 euros. Si esto le estamos quitando, es que esta gente sabe hacer las cuentas, por favor, si ya le estamos quitando de la subida que pretendían meterle, 500 euros, 433 euros, lo que no se dan cuenta...